Mostrármelo en mis ratos libres, ¿está claro? ¡Sí, claro, señor! Ahora, prepárate para que todas tus preguntas sean respondidas. Años atrás... Bienvenido a prisión, Dr. Destructo. Ojalá haya traído un libro, porque estará aquí encerrado por más de 100 años. Dr. Destructo te volverá a ver muy pronto. Estación de policía. Bien hecho. Ah, gracias, capitán. Si sigue así, va a dejar a todos sin trabajo. Gracias.